¡Estás a cientos de años de comenzar a desobedecerme, niño! No vale la pena, Menma. No le llaman el habanero rojo a tu madre por nada. Vas a venir a cenar con nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Sí! Gracias. Menma, por favor, recoge los platos. ¿Por qué no lo haces tú? Así que estás de malas. ¿Acaso te peleaste con Sakura? ¿Estás bien? Tú nunca ves ese álbum. Tengo permitido hacerlo, ¿no? Oye, dime una cosa. ¿Por qué le pediste a la abuela que me dejara ir? Estoy seguro de que tienes tus razones para acompañarnos. Nuestro niño nunca se encapricha sin un motivo racional detrás. ¿Me equivoco? No entiendo por qué me dices eso. Bueno, tú eres mi hijo.